Si me ven, ahora si todo Tuki, 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 tuki No escucho Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Otra vez Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Vamos a ver Que suena mi burrito No escucho, no escucho El que no aplaude, el que no canta Le quito el globo Le quitamos el globo Si me ven, si me ven Vaya ahí